¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Nueva reacción para el canal. Cumpliéndole aquí la orden a la gente de España. Un saludito para todos mis suscriptores españoles. Lamentando mucho lo que ocurrió hace muy poco, ¿no? Ese desastre natural que dejó muchas vidas perdidas, comandos. De corazón mandándoles aquí mi apoyo, parceros. Ya quisiera estar yo ya, muchachos, para poder ayudar físicamente, ¿no? A la reconstrucción de esa hermosa ciudad. Pero bueno, estamos aquí en el otro lado del charco, mandándoles todo nuestro apoyo, toda nuestra moral, todo nuestro cariño. Me pidieron que reaccionara a un desfile militar español bastante antiguo. Espero les guste. Hago este video con mucho cariño, parceros, así que arranquemos. Bueno, parceros, iniciamos con este video. Este video es bastante, bastante antiguo, o sea, es de 1978. Está este desfile militar español. Vamos a verlo, vamos a analizarlo con ustedes. El día 28 de mayo se celebra en Madrid el desfile conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas. Es del 28 de mayo de 1978. ¿Qué tal? Bastante, ¿no? Las banderas y estandartes de todas las unidades participantes en el acto se dirigen a la cabeza del desfile, escoltadas por una compañía de operaciones especiales. El día anterior, estas banderas... Bueno, compañías de operaciones especiales, o sea, en esa época ya España tenía unidad de fuerzas especiales. Aquí nosotros en Colombia comenzamos a tener las primeras unidades de fuerzas especiales a finales de los 80. Inclusive se les dio mucha importancia a raíz de la toma del Palacio de Justicia en el 85. El resto no había comunidades formadas de fuerzas especiales. Las banderas y estandartes habían recibido un homenaje en la plaza de la armería del Palacio Real. La gente, ¿no? Un poco después, llegan en coche descubierto al Paseo de la Castellana, Sus Majestades los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, escoltados por un escuadrón de lanceros del Regimiento de la Guardia Real. Tras saludar al gobierno... Estaban muy jóvenes los reyes, ¿no? En esa época, bastante. Lógicamente no son los mismos que están ahorita, ¿no? Pero eran los otros, estaban bastante, bastante jóvenes. Se ven bastante jóvenes. El gobierno y al presidente de las Cortes ocupan la tribuna, acompañados por el ministro de Defensa y los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos. A mediodía comienza el desfile en el que participan 12.000 hombres al mando del Capitán General de la Primera Región Militar, Federico Gómez de Salazar. 111 aviones, entre reactores y polimotores, cruzan el cielo de Madrid desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Castilla. Marce, para la época, ¿estos aviones qué serán? ¿Cuáles serán esos aviones, muchachos? Gente de España. Porque para la época estos aviones se veían muy modernos, ¿no? Parece que fueran como Cafir, ¿sí o no? Si no estoy mal. ¿O qué aviones eran? Las diversas escuadrillas sobrevuelan los paseos de la Castellana y de Calvo Sotelo, marco tradicional de las paradas militares en la capital de España. El desfile aéreo se cierra con 12 helicópteros ligeros del Ejército del Aire y 32 helicópteros pesados, medios y ligeros del Ejército de Tierra. Con los chinos y todavía desde esa época están los chinos en servicio en España, ¿no? Bastante, bastante tiempo. Lógicamente que pues eran aeronaves que iban comprando nuevas, ¿no? Pero desde esa época existe ese helicóptero. Bueno, es que este helicóptero inclusive participó en la guerra de Vietnam, si no estoy mal, ¿no? Creo que alcanzó, creo que fueron a sus primeras intervenciones, ¿no? Poco después, un toque de corneta, ordena el comienzo del desfile de las fuerzas de a pie en la plaza de Emilio Castelar y el capitán general saluda a los reyes. Tras el mando del desfile inician la marcha las academias militares. Un batallón de alumnos de la Escuela Naval Militar precede a las banderas y estandartes. A continuación desfila un escuadrón de alumnos de la Academia Militar del Aire de San Javier. Es muy normal, ¿no? Casi siempre salen las escuelas primero en todos los desfiles militares. Aquí en Colombia pasa lo mismo, o sea, aún conservamos esa tradición de que primero salen las escuelas, ya por lo último salen las tropas profesionales. O las tropas de combate que llamamos. Siguen diversos batallones de la Academia General Militar y de la Academia de la Escala Especial que desfilan por primera vez ante el público de Madrid. Cierran esta primera agrupación del desfile, integrada por jóvenes estudiantes de los diversos centros de formación militar, los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales. El contralmirante director de enseñanza naval comanda las fuerzas de marina que encabeza un batallón de marinería mixto de las escuelas de maniobras y de máquinas, seguido de un batallón de infantería de marina. El desfile de estas unidades concluye con una agrupación de desembarco del Tercio de Armada. ¿Cómo se ve diferente, sí o no, muchachos? ¿Cómo cambian los tiempos, no? ¿Cómo cambian los ejércitos, los uniformes, todo? Se ve diferente. La marcialidad sí es la misma, no se ve, muchachos. Eso sí, para qué negarlo. Ya de tantos desfiles que he visto de España, la marcialidad es la misma. Pero sí se cambia mucho, ¿no? Al mando del general jefe de la brigada acorazada número 12 desfilan los efectivos de tierra y aire precedidos por dos escuadrones mixtos del Ejército del Aire. Estos serían como los paracaidistas, ¿cierto? La gripac, creería. Tiene pinta. Ahí está el rey, ¿no? El rey viendo, el rey que está ahorita, ¿no? Viendo el desfile. A continuación pasan ante la tribuna del rey dos batallones de la Brigada de Defensa Operativa del Territorio y dos compañías de operaciones especiales, cuyos componentes son conocidos popularmente con los nombres de guerrilleros o boinas verdes. Los boinas verdes. A continuación siguen dos batallones de la División Acorazada Brunete. Vienen los... Dos batallones de los Centros de Instrucción de Recrutas Números 1 y 2 de Colmenar Viejo y Alcalá de Henares. Vienen los... Vienen los legionarios, muchachos, atrás. Oh, perfecto esta alineación, güey, perfecto. Perfecto, perfecto, ¿sí o no? Todos igualitos. Son dos igualitos, miren. Y cualquier cantidad de gente hay ahí. Ahí hay cualquier 300 personas. Y si le digo más. La primera bandera del Tercio Gran Capitán, primero de la Legión, encabeza la agrupación de fuerzas especiales del Ejército de Tierra, al mando del General Jefe de la Brigada de Paracaidistas. Ah, los legionarios, como siempre, parceros. La energía tan hijo de madre que gasta esa gente. Panchando. Esos sí siguen iguales, ¿sabes? Ellos sí mantienen la traición del uniforme, igualitos. Desfilan a continuación. Los regulares. El primer tabor del Grupo de Fuerzas Regulares de Infantería, número 2. Este uniforme sí ha cambiado. Esto no se los he visto, no los he visto en desfile actualmente, ¿no? Este sí ha cambiado mucho. Pasan ante el rey las banderas Roger de Lauria y Ortiz de Zárate de la Brigada Paracaidista. Sigue a los paracaidistas un batallón de la agrupación de tropas del Cuartel General del Ejército. Ah, no hay gente en el aire. A diferencia de los desfiles actuales, aquí se ve mucho más gente, ¿no? Porque en los desfiles actuales son muy reducidos los grupos, se ve, ¿no? Aquí se ve mucha gente, demasiada, o sea, bastante. Como un desfile militar. Una de las unidades más llamativas es el batallón de la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Con el batallón mixto de ferrocarriles y las damas auxiliares de la Sanidad Militar, termina esta variada representación de las Fuerzas Especiales del Ejército de Tierra. La parada militar concluye con el desfile de las Fuerzas de Orden Público al mando del General Jefe de la Primera Zona de la Guardia Civil. Encabeza el grupo de la Benemérita un batallón del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, seguido de secciones de especialistas fiscales, guardias de mar, esquiadores, escaladores y guardias guías de perros policías. Después de las Fuerzas de la Guardia Civil pasa ante la... El niño, el niño ahí marchando, parcero. El... Que chimba en esas épocas, ¿no? Ahorita ven esto y eso dicen que es adotrinamiento, ¿no? Triste, pero sí es la verdad. Tribuna Real, una bandera de la Policía Armada. Fierran este desfile conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas dos escuadrones a caballo de la Guardia Civil y de la Policía Armada con uniformes de gala. Concluida la parada militar, Sus Majestad de los Reyes felicitan a los altos mandos del ejército. A continuación, se despiden del presidente de las Cortes y del gobierno y emprenden el regreso hacia su residencia del Palacio de la Zarzuela entre los aplausos del numeroso público que llenaba las calles céntricas de Madrid. No se vieron, fue vehículos, ¿no? No hubo, no hubo vehículos, solo los aéreos, solo aviones y helicópteros, pero terrestres, no hubieron. Bueno, señores de España, gente, confirmen quién estuvo en ese desfile, quiénes estuvieron por allá cuando estaban niños. Elegante, ¿no? La mística, la mística es una sola, eso sí, para qué, hay que quitarle nada al ejército español, esa mística se mantiene. Se han cambiado un poco los uniformes, ¿no? Mucho, poco no, mucho, bastante, y ya uniformes muy diferentes, pero la mística es una sola en ese desfile, parceros. Gracias por la recomendación, comandos, ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo yendo a un próximo, chao.